Hoy te recibo a ti como mi esposa, me entrego a ti como tu esposo. Ante Dios y ante los hombres, te entrego el don más grande que Dios me pudo haber dado como un ser humano. Dicho don es el amor, el amor que hoy nos une y que en este lugar hoy nos reúne. El amor que nos fundió como dos metales que aunque sean separados conservan la misma esencia. Te entrego un amor que no conoce temor. Te entrego un amor que no depende ni de tiempo, ni de espacio, ni de distancias. Ni mucho menos de una apariencia física mejorada con un maquillaje o deteriorada por el maquillaje natural de los años. Andréa es la mujer que se robó mi corazón, la mujer que amo, con la que me voy a alcanzar el enviado. Y me llenó, me conmoro muchísimo porque es un amor que tanto a mí como a ella nos han movido a hacer muchas cosas. A planear mucho nuestras vidas, el tema de la distancia supimos que era un factor en contra. Pero sin embargo siempre hemos tenido muy claro que no es algo que nos va a desintegrar o a separar o por lo cual nos rendiríamos. ¡Muchas gracias! 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 Tú, mi amor, eres el bálsamo que curó mis heridas y la voz que llenó de nuevo mi corazón de ilusión. Hoy es este maravilloso día, amor mío. Te entrego todo lo que soy. No te puedo prometer una vida sin retos, pero sí te prometo un amor eterno e inagotable. Prometo compartir mi vida entera contigo. Confía en mi amor que es verdad. A pesar de todo, estoy alegando de estar muy calma, porque aunque yo me estrella, yo voy a estar en la cama. Que es lo que más me ha acabado en ese tiempo de relación, que nuestro amor surgió como amor a primera vista. Nosotros nos reencontramos después de 18 años con nuestros compañeros de estudio. Y bueno, eso fue flechazo. Yo lo vi y yo sentí algo en mi corazón. No sabría explicarlo, pero fue como una conexión muy linda con él. Y lo que más me ha marcado fue que sin darnos siquiera el primer beso, ya me había comprado una mille de compromiso y se vino para acá, para Colombia. Porque le habíamos programado unas vacaciones y en esas vacaciones le pidió un matrimonio buceán. Y eso a mí me ha marcado mucho. Me marcó mucho. Aparte de que todo con él ha sido muy lindo. Y eso a mí me ha marcado mucho. Porque yo, Alejandro Gómez, me he enamorado de tu esencia. Me he enamorado de tu alma. Me he enamorado de ti, tal y como es. Yo quiero que así, como empezamos nuestra vida juntos, un par de novios contando las estrellas, terminemos nuestras vidas juntos, como un par de ancianos contándonos las canas. Prometo amarte, prometo valorarte, prometo cuidarte y respetarte por el resto de mi vida. Te lo vuelvo a repetir, por el resto de mi vida. Te lo vuelvo a repetir, por el resto de mi vida. Te prometo ser una esposa fiel, compartir todo contigo, apoyarte en tus esperanzas, en tus proyectos, en tus sueños y mesas. Mi voto estará siempre junto a ti. Cuando caigas, te levantaré. Cuando llores, te reconfortaré. Cuando rías, compartiré contigo tu gozo. Así sea, para que te rías de mis tonterías, como en San Andrés. Cuando me bajé de esa moto acuática, respirando profundo y tapándome la nariz, porque creí que me iba a tocar fondo. Y, oh sorpresa, el agua solo me llegaba hasta las rodillas. Y me reí tanto, que te sentiste en entera confianza para reírte de mí, y juntos nos reímos sin parar. Así seguirá siendo, nos reiremos sin parar, porque la vida, aunque trae sus retos, es el regalo y el milagro más bello de Dios. Y la risa, trae alegría y gozo al corazón. Andrea, recibiste este anillo como signo de mi amor y de mi felicidad por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alejandra, recibiste este anillo como signo de mi amor y de mi felicidad por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo seré tu consuelo en el día de la angustia. Dios será mi refugio en el día de la tempestad. Yo seré tu pan en el día del hambre y en tus días de sed, yo seré tu manantina. Y para los dos, Dios será nuestra guía en momentos de confusión. Dios será nuestra luz en momentos de oscuridad. Y Dios será nuestra fortaleza en nuestros momentos de debilidad. Tu dolor será mi dolor. Tus alegrías serán mi felicidad. Si tú te cortas, yo sangro. Y si yo lloro, tus mejillas se mojan. Ante Dios y ante los hombres, hoy me entrego a ti, junto con este gran amor, y te declaro como mi mayor bendición. J grandma rito. Don't mind. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fire. You're crazy and I'm out of my mind. Because all of me Ambos elegimos el mismo extranjero. Yo me entrego a ti sabiendo que la magia de este amor es caminar, no delante de ti ni detrás de ti. Siempre de la mano, uno al lado del otro, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Quiero ser tu cómplice y que tú seas el mío. Te escucharé con compasión y te hablaré con honestidad. Si solo es hambre, cambiaré mi mal genio por una sonrisa. Yo te tomo a ti Alejandro para que seas mi esposo, un compañero en mi casa y un amigo en mi vida. Quiero cambiar un te lo dije por ven, vamos a resolverlo juntos. Prometo que será un viaje largo, una carrera de obstáculos, pero que lo haré divertido. No renunciaré nunca a la felicidad de despertarme a tu lado, pues eres el amor de mi vida y para toda la vida. Te elijo para ser la alegría de tu bello corazón y alimento para tu alma, para aprender de ti y crecer contigo. Prometo ser siempre tu mayor admiradora. Crearemos una familia en la cual habrá mucha risa, paciencia, comprensión y mucho amor. ¡Gracias! 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 Prometo no solo hacerme vieja a tu lado, sino también crecer junto a ti. Te amaré cada día a través de los días tranquilos, así como a través de los días tormentosos. Ayudándote en los momentos de duda y apoyándote en los momentos de decisión. Hoy uno, mi vida, a la tuya no solo para ser tu mujer, sino como tu amiga, tu amante y tu confidente. Déjame ser el hombro en el que te apoyas, tu descanso en los días en que te sientas agotado. La compañera de tu vida seré desde hoy hasta que Dios me preste la vida. Hoy invito al Rey de Reyes, al Señor de señores, para que esté en medio de nuestra unión. Hoy construimos nuestro hogar sobre la roca, donde las tormentas nos harán más fuertes en el amor de Dios. Por último, te doy gracias amor mío, por querer hacerme tu esposa. Gracias porque sin ahondarnos al primer beso, compraste para mí un hermoso anillo de compromiso. Convencido de que soy la mujer con la que deseas estar por el resto de tus días. Te amo con toda mi alma y te amaré hasta mi final. Gracias por ver el video. Música Te quiero decir de que el día de hoy se cumple mi más anhelado sueño Es casarme con la mujer con la cual yo quiero vivir por el resto de mis días Y esa mujer eres tú, te amo inmensamente Y quiero decirte que el amor que hoy siento por ti, que he sentido hasta este día por ti Es un comienzo de un amor que siempre se va a manifestar en mí Porque pasen los años Los años van a pasar y se van a sentir con los segundos Después ya nos daban un beso Los años van a pasar y cada vez nos vamos a enamorar más Y vamos a querer y a sentir la necesidad aún más de estar juntos Van a haber dificultades, no lo dudo Pero no hay nada que este amor no pueda conquistar Pueden haber muchas ruinas a nuestro alrededor, pero nos sentiremos que somos triunfadores Porque este amor no nos lo va a permitir mi amor Te amo con toda mi alma Gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros Este es un día muy especial, le digo que el mejor de nuestras vidas Y no sería lo mismo si ustedes no nos estuvieran acompañando hoy acá Gracias por estar acá, los queremos mucho Y sé que sabemos que quienes están acá nos quieren realmente Bienvenidos y que disfruten Quiero agradecerles por estar acá acompañando a mi hijo y a Andrea Muchas gracias a todos Muchas bendiciones Y la verdad que Bienvenida a la familia Salud ¡Gracias! 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 Como te dije hoy en la iglesia Te prometo un amor eterno Te prometo un amor bello Que va a tener retos Pero que juntos vamos a salir adelante Y lo vamos a ver sorteando De la mano de Dios Como siempre lo hemos dicho Todo es posible Ante las adversidades Dios es quien nos sostiene Vamos a formar una familia hermosa Ya tenemos nuestros hijos Y los queremos muchísimo Ya somos una familia Y cuando lleguen nuestros hijos Va a haber mucha más felicidad Cuenta con que yo voy a estar contigo Apoyándote Tiendo tu esposa incondicional Tu compañera Por el resto de la vida Esa confiniente Porque esa quiere ser para ti Tu confiniente Me cuentes a mí Todo lo que te pueda pasar Al igual que yo Te amo mucho Y seré tu esposa Hasta mi vida Te amo mucho Te amo mucho Te amo mucho Te amo mucho Y seré tu esposa Gracias.